Jesús nos quiere tanto que su amor nos salvó. Y en la Pascua Jesús resucitó. Jesús nos quiere tanto que su amor nos salvó. Entró en Jerusalén y su palabra proclamó. Entró en Jerusalén y su palabra proclamó. Y con las palmas el pueblo le aclamó. Entró en Jerusalén y su palabra proclamó. Y el Jueves Santo pan y vino compartió. Y el Jueves Santo pan y vino compartió. Y la Eucaristía nos regaló. El Jueves Santo pan y vino compartió. Jesús en la cruz por todos se sacrificó. Jesús en la cruz por todos se sacrificó. Y a todos nos perdonó. Jesús en la cruz por todos se sacrificó.